La palabra de Dios de la profecía presenta Compartiendo el pan de vida Un programa de estudio bíblico diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la palabra de Dios Así que le invitamos a permanecer con nosotros para una interesante media hora de exposición bíblica junto al hermano José Antonio Reyes en Compartiendo el pan de vida Hola mi amigo, la Biblia tiene 66 libros y se ha dicho que el más bello de los 66 es el libro de Lucas Hoy vamos a estar estudiando la lección 15 en el estudio expositivo que estamos haciendo de este libro y vamos a estudiar hoy una pregunta muy importante ¿Qué es necesario hacer para tener la vida eterna? Creo que todo hombre, mujer y niño se ha hecho esta pregunta alguna vez en su vida Así es que busca tu Biblia, ábrela en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas Toma lápiz y papel para que nos siga el bosquejo parte por parte Y también queremos decirte que al final del programa vamos a hacer la oferta de este día que es una guía de estudio que enviaremos gratis a todos los que nos llamen o nos escriban Así es que queremos que en este momento te pongas en actitud de meditación vamos a estudiar el libro más importante en el mundo La Palabra del Señor Ábrela en el capítulo 10 de Lucas y comencemos allí nuestro estudio de hoy La Palabra del Señor En el día de hoy vamos a estar estudiando la lección número 15 del Evangelio de Lucas Vamos a cubrir la porción bíblica que se extiende desde el versículo 25 del capítulo 10 hasta el versículo 13 del capítulo 11 Y el tema de nuestra lección es ¿Qué debo hacer? La pregunta más importante de la vida que puede hacer cualquier persona es ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, hoy vamos a estudiar esta lección y vamos a comenzar leyendo el verso 25 del capítulo 10 Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna Así es que en este caminar de Cristo hacia Jerusalén este intérprete de la ley, un abogado, le pregunta ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este hombre estaba inquieto en su corazón y quiso saber el destino eterno de su vida Jesús le dice ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Así es que el Señor no le contestó directamente la pregunta sino que le hizo otra pregunta Y el abogado, aquel intérprete de la ley, dice en el verso 27 Aquel respondiendo dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo Así es que este hombre contestó con los dos grandes mandamientos en el cual se encierra toda la ley Y el verso 28 dice Y Jesús le dijo Bien has respondido Haz esto y vivirás Así es que Jesús le contestó la pregunta con lo mismo que el hombre dijo En el verso 29 Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Así es que aquel hombre para que no vieran que había hecho una pregunta que sea un poco necia o de poca importancia porque hasta él mismo sabía la contestación Añadió un poco más porque él quería tentar a Jesús quería ver si podía hacer caer a Jesús también en sus declaraciones Y le dijo ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió con una parábola muy importante porque es la parábola de un caminante Vamos a ver este caminante el cual conocemos como el buen samaritano Dice Respondiendo Jesús dijo Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Vemos una caminata de un hombre que va caminando de Jerusalén a Jericó Y dice que este hombre cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto Aquellos hombres le atacaron le quitaron todas las cosas lo dejaron herido en el camino medio muerto Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo Venía un sacerdote de sus oficios en el templo Aquel hombre que estaba allí herido era un judío recuerde esto y el sacerdote no se quiso contaminar pasó de largo no era su deber quizás religioso según pensaba el sacerdote estar junto a aquel hombre posiblemente dijo ¿Para qué andaba solo por aquí? o alguna cosa pensó en sí mismo así es que dice así mismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo el asistente del sacerdote también pasó donde estaba el hombre herido y dio una vuelta y siguió de largo sin atenderlo pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia que cosa interesante recuerdan ustedes que hace poco estudiamos cuando los samaritanos no le dieron entrada a Cristo en una de sus aldeas Cristo no guardó rencor sobre los samaritanos sino que Cristo descubre que dentro de los samaritanos hay gente buena y la verdad que en todos lugares hay gente que tiene un corazón bueno para recibir a Cristo todas las razas todos los grupos étnicos tienen gente malas y tienen gente buena y Cristo es el que descubre al buen samaritano descubre al samaritano que va a entrar también en el reino de Dios dice este hombre fue movido a misericordia y acercándose no pasó de lejos se acercó vendó sus heridas llevó a cabo un trabajo tan lindo y le echó aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él así que qué lindo el aceite representa al espíritu santo el vino representa la sangre de Cristo cuando usted amigo encuentra a alguien que ha sido herido por Satanás quien es el ladrón que vino a matar a robarle a destruir no pase de largo ayúdele porque ahí está su prójimo que necesita de usted y no solamente el hombre lo llevó al mesón él se bajó de su caballo yo he hecho el camino de Jericó a Jerusalén es subiendo cuesta por el desierto de Judea es un camino difícil pero aquel hombre bajó de su cabalgadura vendó al herido le puso aceite y vino y lo montó sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón a la posada y entonces dice que cuidó de él qué cosa bonita pero no termina ahí nuestra historia al otro día dice al partir sacó dos denarios que es el trabajo de un hombre durante todo el día y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese recuerden este hombre está caminando y al irse no se quedó allí le dio al hombre dos denarios al mesonero y le pidió cuídamelo y cuando yo regrese si él ha gastado algo más yo te lo voy a pagar qué grande amor verdad hermanos qué cuidado tan hermoso dice el verso 36 que Jesús entonces le preguntó en vez de ser preguntado le preguntó a aquel intérprete de la ley quién fue de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones él dijo el que usó de misericordia con él entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo si es que gracias a Dios Cristo presenta a este buen samaritano lleno de misericordia que es el verdadero prójimo el que ayuda al necesitado al herido y Cristo exalta a un hombre de esa raza samaritana regularmente si ese judío hubiera estado bien no herido no hubiera aceptado ni un vaso de agua que un samaritano le diera lo hubiera rechazado porque los judíos no querían a los samaritanos pero este samaritano no tenía prejuicio racial no tenía prejuicio religioso y yo creo que así tenemos que ser todos los siervos de Dios no importa la situación del hombre al cual vamos a servirle hay que mirar por su alma y por su bienestar espiritual que cosa preciosa así es que el samaritano representa un hombre lleno de misericordia vamos a ver en los versos 38 al 42 el servicio que se le rinde al maestro y es muy interesante este pasaje bíblico donde nos habla de una familia que era muy amada de Cristo la familia de Lázaro Marta y María el verso 38 dice aconteció que yendo de camino Cristo sigue de camino recuerde que él enfatiza mucho esto Lucas en su escrito entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa así que Marta al ver que Cristo venía en este caminar le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra aparentemente las dos empezaron a preparar la comida fueron hicieron la compra para recibir al maestro y entonces María se sentó a los pies de Cristo para escuchar la palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo señor no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola dile pues que me ayude así es que Marta que pensaba que lo mejor que se podía hacer para el maestro era preparar una buena cena en ese momento posiblemente fue a comprar los víveres fue a preparar toda aquella comida y con toda esa preocupación se sintió ¿verdad? desgastada emocionalmente y ella que pensaba servirle a Cristo y servirle al maestro ahora piensa que su hermana María que está sentada a los pies de Cristo pues no la está tratando bien piensa que María está tomando provecho de ella piensa que María es posiblemente egoísta porque en vez de estar trabajando en la cocina está a los pies de Cristo y Marta que era una discípula de Cristo era una mujer que le servía al Señor y lo amaba pero en este momento viene hasta reprocha a Cristo porque ve que Cristo no le llamaba la atención a María ella piensa que el mismo Señor estaba respaldando esa acción irresponsable de su hermana pero dice que el Señor le dijo en el verso 41 Marta, Marta afanada y turbada estás con muchas cosas estás muy afanada pero pero una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada así es que a veces el enemigo de lo excelente es lo bueno las cosas buenas a veces nos evitan llegar a lo excelente ¿qué es lo más importante en el servicio en la obra de Dios? mi amigo lo más importante es adorar a Dios es pasar tiempo a los pies de Cristo Marta representa el servicio que sí es importante podríamos decir que la Biblia dice al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás en esta familia Marta representaba el servicio María la adoración y Lázaro era testigo porque mucha gente porque Lázaro fue resucitado de los muertos era un testigo y mucha gente venía a Cristo por él y esas son las tres formas como un cristiano le debe servir a Dios ya sea en adoración en servicio o dando testimonio de Él ahora ¿cuál es lo más importante? ¿qué es lo mejor? en ese momento recuerde no era que Marta estuviera haciendo algo malo no el servicio a Cristo es precioso pero amigo hay algo más precioso en ese momento pasar tiempo con Dios es lo más importante si el Dios que creó el universo quiere hablar con nosotros Él nos desea a nosotros más que las cosas que le demos a Él y por eso María escogió la buena parte recuerde que en este tiempo Cristo solo iba a estar unas cuantas horas en la casa de Marta y María y Lázaro lo más importante la experiencia más linda era escuchar las enseñanzas de Cristo estaba bien la cena que Marta le preparaba pero había algo más importante y Marta se debía haber dado cuenta porque ella sabía que Cristo era justo porque era que Cristo seguía apoyando a María mientras ella seguía escuchando su palabra Marta debía haber pensado es que María está haciendo posiblemente algo bueno pero lo confundió a veces las presiones de la vida a veces el servicio la iglesia queriéndole dar servicio a Cristo no pasa tiempo con el Señor amándole y adorándole amigo es importante servirle a Cristo pero más importante es escuchar su voz y hablar con Él pasar tiempo en compañía con el Señor el Señor anhela nuestra compañía Cristo era el Dios del cielo que había bajado a la tierra y Él quería hablar con aquella familia pasar tiempo con ellos y María escogió esa buena parte y cuando tú pasas tiempo con la palabra de Dios cuando tú pasas tiempo adorando a Dios ese es el tiempo mejor que tú usas en todo el día amigo y hermano eso te da descanso eso te da paz a veces el trabajar mucho por el Señor las personas están agotadas la iglesia que solo se dedica a hacer buenas obras como la iglesia de Éfeso pero se olvida del primer amor aunque Éfeso según Apocalipsis en el capítulo 2 había hecho tantas obras buenas había olvidado lo más importante que era el primer amor el amor pasional por Cristo el amor de pasar tiempo con el Señor el cristianismo es más que doctrina cristianismo es más que servicio lo más grande en el cristianismo es la comunión la confraternidad el pasar tiempo con la persona del Señor Jesucristo y esto nos ha enseñado en ese momento en el caminar de Cristo desde Galilea hasta Jerusalén pasa por la casa de Marta y María y lo más importante es que ella pasa tiempo adorándole y sirviéndole y amigo y hermano Jesús enseña sobre la oración en los últimos versículos 1 al 13 del capítulo 11 de Lucas vamos a ver otra cosa muy importante en el camino de la vida recuerda la vida es un caminar y tú tienes que aprender mientras caminas en esta vida a orar con Dios y precisamente el capítulo 11 mejor dicho y verso 1 dice aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos es interesante que los discípulos nunca le pidieron al Señor enséñanos a predicar enséñanos a enseñar enséñanos a echar fuera demonios pero ellos dijeron Señor enséñanos a orar porque ellos vieron que en ese tiempo de oración de Cristo con el Padre hablando con el Padre en comunión con el Padre era donde estaba el éxito el mismo Señor Jesucristo pasaba tiempo continuamente hablando con el Padre Celestial entonces Jesús le enseña sobre la oración le da una enseñanza y le dice cuando oréis decir Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra la oración es muy importante mientras caminamos de esta tierra hacia el cielo porque en la oración podemos ir al cielo ir al trono de gloria la oración es el acto por el cual el cristiano busca los recursos eternos del cielo para suplir las necesidades que hay en la tierra el pueblo de Dios tiene el poder tiene la gracia de buscar los recursos que ahora mismo hay en el cielo para solucionar los problemas que hay en la tierra y el vehículo para eso es la oración hablar con el Padre celestial y Cristo nos dice que en la oración la primera parte de la oración tú tienes que estar preocupado con Dios tú no te puedes preocupar con tus cosas materiales a veces nosotros cuando vamos a orar lo que hacemos es petición pero la primera parte de la oración es adoración recuerda eso la oración más importante es adoración como lo hizo María adorando a Cristo cuando tú empiezas a orar primero trae a tu mente a Dios santificado sea tu nombre lo que uno pide es por Dios por el nombre de Dios el nombre de Dios representa el carácter de Dios representa el poder de Dios tú pon tus ojos en Dios no los pongas en el problema a veces tú vienes a orar a Dios y trae el problema en tu mente la montaña hermano olvídate de eso y cuando tú vienes a orar ve a la presencia de Dios y la Biblia dice que en la presencia de Dios hay multitud de gozo hay plenitud de gozo de alegría y tus cargas se van y cuando tú entras delante del Señor en ese trono de gloria esas cargas esas montañas esos problemas amigo los vas a ver muy pequeños pero cuando tú los ojos tuyos los pones primero en los problemas y después en Dios entonces los problemas los ves como montaña y a veces tienes un Dios pequeñito pero cuando uno va a orar fíjese que lo primero que uno tiene que tener es el deseo de Dios no sus necesidades pero lo que tiene que ver con Dios en primer lugar su nombre que sea adorado que sea reverenciado hoy en día el nombre de Dios es profanado en el medio de la televisión cuantos programas hay que continuamente usted ve la profanación del nombre de Dios en las canciones populares a veces en las radios en los medios noticiosos el nombre de Dios es vituperado pero nosotros el pueblo de Dios tenemos que aprender a adorar el nombre de Dios hay salvación en el nombre de Cristo Jesús es nuestro sedkenuc nuestra justicia Jesús es nuestra paz nuestro shalom Jesús es nuestra sanidad Jehová rofe como dice el término griego el nombre de Dios nuestro Dios es omnisciente Él sabe el problema por el cual tú estás pasando y Él lo permite porque sabe que tú vas a salir mucho mejor cristiano en el problema amigo y hermano pon tus ojos en un Dios que es omnisciente omnipotente Él puede solucionar tu problema en cualquier momento que Él quiera y Él es omnipresente Él está contigo en medio del problema a veces Satanás nos hace pensar que estamos solitos en medio del problema no Dios está con nosotros Él es omnipresente pon tus ojos en Cristo Él conocía el problema a veces el diablo dice Dios no te conoce Dios no sabe el problema por el cual tú estás pasando amigo antes que viniera ese problema ya Dios lo conocía y la Biblia dice que Dios no nos permite ser tentados más de lo que podemos llevar y nos da con la tentación la salida así es que cuando uno ora primero el nombre de Dios segundo el reino de Dios que el reino de Dios camine en la tierra que la gente se salve y que Cristo también venga un día para establecer su reino de paz y en tercer lugar la voluntad de Dios hay que orar por esas tres cosas en primer lugar después el Señor nos dice que se puede orar por las cosas que a uno le pertenecen dice la palabra que el Señor continuó enseñándole en el verso 3 el pan nuestro de cada día dándolo hoy perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en la tentación más líbranos del mal así es que hay tres peticiones por uno hay tres peticiones por Dios por su nombre por su reino por su voluntad y hay tres peticiones que uno hace para uno mismo Dios quiere que hagamos oración de petición también dice ora por el pan nuestro de cada día tus cosas necesarias para tus emociones para tu vida espiritual para tu cuerpo físico por tu casa Dios quiere darte una casa Dios quiere darte las cosas necesarias de la vida ropa todo eso y Dios dice pídemelo y yo te lo daré amigos y hermanos Dios también quiere que tú pidas por tu vida espiritual por el pecado el pecado que nos afecta diariamente tenemos que decir Dios perdona nuestras deudas porque fallamos delante del Señor diariamente si alguno dice que no tiene pecado dice que hace mentiroso a Dios porque todos le fallamos a Dios y diariamente debemos de ir delante del Señor que el Señor nos limpie y nos perdone para que podamos tener buena relación con Dios el que Dios perdone tu pecado cuando pecas es porque el pecado estorba tu relación con Dios pero la sangre de Jesucristo perdona nuestros pecados también dice el Señor hay una necesidad de tu prójimo y es que tú le perdones y Dios dice perdona a tu prójimo y yo te voy a perdonar Dios dice que le pidamos Señor perdóname como yo perdono a mi prójimo porque el prójimo tuyo también necesita que sea perdonado para que entre en buena comunión contigo y con Dios y luego dice no nos metas en tentación ese es el pecado futuro así que uno pide por el pecado pasado oye Señor perdona mis deudas son pasadas pero perdóname Señor te pido por el futuro que tú no me dejes caer en la tentación los deseos de la carne los deseos de los ojos la soberbia de la vida todas esas tentaciones líbrame del mal Satanás que obra todas estas tentaciones para hacerte caer en pecado Dios desea para que diariamente nosotros pidamos de que Dios nos libre del mal y le dijo también dice el verso 5 quien de vosotros que tengo un amigo va a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mi de viaje y no tengo que ponerle delante y aquel respondiendo desde adentro le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama no puedo levantarme y dártelo os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite Dios necesita que nuestra oración sea persistente que tú no te desmayes si tú pides oh señor dame esto hoy y Dios no te lo da sigue pidiendo hasta que Dios te muestre que te lo va a dar o que tú no lo necesitas a ese Dios nos dice que no pero dice el Señor que como aquel amigo oriental tú sabes en el oriente lo más importante es que se le dé hospitalidad a alguien cuando viene de noche o de día es como hoy decir para nosotros si una persona cae enferma en tu casa tú llamas al médico no importa si es a la medianoche así mismo pasaba en el oriente y este hombre importunó hasta que el padre hasta que le suplió lo que él necesitaba y Cristo dice en el verso 9 y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá que padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan que es lo más importante que tú debes pedir amigo el poder del Espíritu Santo en tu vida y si tú pides el Espíritu Santo Dios no va a permitir que venga un demonio y se posesione de tu vida al igual él dice ustedes los hombres son malos pero si tu hijo te pide un huevo tú no le vas a dar una piedra algo parecido o si te pide un pescado tú no le vas a dar una serpiente no, no aún los hombres más malos le dan buenas cosas a sus hijos cuanto más el padre celestial que es dueño de toda la riqueza del cielo y de la tierra te quiere dar a ti muchas cosas pero más que nada llenarte con su Espíritu Santo para que tú tengas la presencia de Dios en tu vida y en este día amigo tú puedes pedir y Dios dice yo te daré llama y yo te abriré busca y vas a recibir Dios quiere que ores con Él y le pidas y le presentes tus necesidades Dios te bendiga un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado amados nosotros debemos amar como ellos y ellas han amado para que reflejes más a Cristo cuando estés con los tuyos es necesario alimentarte con la palabra de Dios adquiere los estudios bíblicos en video o audio cassette el ministerio compartiendo el pan de vida alimento para tu espíritu que te ayudará a crecer a la estatura y plenitud de Cristo todos los cursos son impartidos por el doctor José Reyes experimentado maestro en el estudio de la vida y son presentados en una forma amena y práctica para ayudarte a invitar a Cristo solicítalos a los números que aparecen en pantalla sí amigo la pregunta más importante de la vida es que es necesario hacer para ser salvo la contestación es sencilla cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa bueno para ayudarte en el estudio del Evangelio de Lucas tenemos nuestra guía de estudio que te la enviaremos totalmente gratis si tú llamas ahora mismo a nuestro teléfono o nos escribes a la dirección que aparece en la pantalla de tu televisor no pierdas esta oportunidad de recibir este material que te va a bendecir también cuando escribas solicite información de otros materiales que tenemos en audio cassette en video guías de estudios que van a ayudar tu familia tu vida tu iglesia a crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor queremos decirte que compartiendo el pan de vida está dedicado a repartir el conocimiento de la palabra de Dios dentro de nuestra América Latina y por eso queremos invitarte a que nos escribas y también a que nos sostengas sosténnos con tu oración con tu ofrenda comparte con nosotros y nos gozaremos en recibir tu carta si tú nunca has escrito al programa compartiendo el pan de vida escribe hoy mismo y de esa manera tú nos bendecirás y nos dirás cómo el programa está llegando a tu casa a tu región así es que esperamos contar con tu presencia en el programa en nuestra próxima producción mientras tanto que Dios te bendiga abundantemente esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre la cual es derramada en favor de ustedes y ustedes son parte importante de este equipo le doy gracias a Dios por haberlos traído a esta empresa para que reflejes más a Cristo cuando estés con los tuyos es necesario alimentarte con la palabra de Dios adquiere los estudios bíblicos en video o avio cassette del ministerio compartiendo el pan de vida alimento para tu espíritu que te ayudará a crecer a la estatura y bendición de Cristo todos los cursos son impartidos por el doctor José Reyes experimentado maestro en el estudio de la Biblia y son presentados en una forma amena y práctica para ayudarte a invitar a Cristo solicítalos a los libros que aparecen en pantalla y y y y y y y y Gracias.